Y esta fue que va a irle Todo grite, no, no va a irle Ese es el espíritu Esto nomás parece un reggaetón que van a escuchar hoy Para la niña que está interesada en el reggaetón Con mucho abanico Que no está, que no está Para la juventud, reggaetomera Con bienchera Para ella Un aplauso para ella, por favor Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a hacer ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Te regreso, chicos! ¡Date! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.